En primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión Organizadora de este importante Congreso. Gracias por la invitación y mi felicitación por que muchos lugares del país hayan tenido bien reunirse aquí. Como dice Carlos, el Colegio de Abogados de Lima, eso nos reconforma que la juventud en todos los lugares del país, de Tumbe, de Satana, de la Costa, de la Cámara de Lima, formándose mejor para lograr mejores abogados y una mejor justicia para el país. Me toca hoy día tratar un tema a través del cual quiero ejemplificar la posibilidad de algunas soluciones alternativas a la crisis que tiene el sistema jurisdiccional. Creo, no veo mi diapositiva, bueno, no creo que sean necesarias. ¿Se los... ahí están? Sí. Pongamos la primera, por favor. Y sí, no se las voy a dar porque más que una exposición lo que quiero es compartir una experiencia, una reflexión en lo que es el camino hacia lograr el ejercicio de la profesión en este momento. Como ustedes saben, y ya es un tema demasiado descrito, y que quizás sus generaciones de abogados tengan que resolver aquello que de repente la mía no llegue a terminarlo, nos encontramos en una crisis en el cuerpo. La crisis ha hecho que tengamos un promedio de 3 millones y medio de expedientes pendientes de sentencia. Lo que quiere decir es que todo lo que se estudia en la universidad, en los códigos procesales civiles, donde tiene su proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, ya no es sumario, es sumarísimo, no pasa de ser un chiste. Porque si ustedes suman los plazos que debería llevarse un proceso sumarísimo para la resolución de los temas más simples, no debería pasar de 3 meses y eso. Sin embargo, recientes estudios que se han publicado en noviembre pasado por la editorial de la Ceta Jurídica, retos y desafíos de la justicia, nos demuestran que un proceso sumarísimo en el Perú dura 2 años. Y hablamos del masivo. Hablemos de un proceso de conocimiento. 5 años, 10 años, ¿no? Un amigo estaba haciendo una prescripción adquisitiva de dominio, ustedes saben que se requiere 10 años. Bueno, el proceso duró otra prescripción. Entonces, nos preguntamos si estamos en una constante reforma de la Administración de Justicia, desde que yo tengo memoria y he estado marrindo ese lado, ese lado del auditorio, que venimos a reformas, comisiones, propuestas, todo ello, ¿qué debemos plantearnos en este momento? Claro, obviamente los métodos alternativos de solución de conflictos, obviamente debemos buscar una cultura de paz. No es posible que 3.400.000 expedientes tengamos ahora y el próximo año, por más poslados que se abren, por más situaciones que se den, tengamos 4 millones, etcétera. ¿Sabe qué? La justicia deja de ser tal cuando está. Y no podemos olvidar como abogados que nosotros no venimos a estudiar leyes, venimos a buscar derechos. ¿Ok? Entonces, dentro de ese planeamiento, pongo el caso del proceso de separación convencional y interior de un uso. El proceso de separación convencional y interior de un uso, sea en lo que todos les llaman un mutuo acuerdo, un mutuo inciso, etcétera, cuando dos personas, después de una decisión medianamente meditada, deciden poner fin a su mano. Esto anteriormente solo se veía en sede jurisdiccional. Y se veía en sede jurisdiccional bajo el concepto de que había un tema religioso en esa separación convencional, mis estimados amigos. O sea, uno se casa libre y voluntariamente, pero para poner fin, para separarse y para denunciarse. Ahí era un asunto contencioso. O sea, había alguien a quien demandar. No obstante que los dos se iban de la mano, y bueno, ni siquiera de la mano, porque a veces es por amoderado, porque no se puede ni verlo. Así de tranquilo. Este, porque había una concepción, ¿a qué se demandaba? ¿A qué se demandaba o no? En un proceso científico. ¿Saben? Al ministerio público, porque supuestamente, cuando uno se divorcia, afecta, entre comillas, afectaba, entre comillas, el interés del Estado de proteger a la familia. Y, obviamente, también hay la posibilidad del tema mucho más larga del interés superior del menor. Esos temas que vamos a hablar más adelante. Se dio, como en otros países, una ley, la ley 29.227, que tiene un reglamento, el decreto supremo 09.2008, que estableció la posibilidad que esto se diera ya no en sede judicial, sino también en sede notarial o municipal. Y si eso es lo que cambia. No, que vivos de fría, que la familia, que la estabilidad del Estado, que por acá... y no sé si tenemos la siguiente diapositiva, se incluyó este asunto como un asunto no contencioso en competencia de la ley. No me voy a llevar más a la clase de la ley, 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 pero lo que quiero es que vayamos más al sentido de lo que pretendo hoy día conversar con nosotros. La idea del asunto no contencioso es que hay muchos temas que, como ustedes saben, el proceso tiene dos finalidades básicas, ¿no es cierto? Resolver conflictos y dirimir incertidumbre políticas. Cuando no hay conflicto, en verdad, la actuación en sede jurisdiccional es una alternativa absolutamente prescindible. ¿Por qué puede ser dado a un órgano administrativo, a un órgano municipal, a un órgano notarial? Y, por ejemplo, ya actualmente en nuestro ordenamiento legislativo existen ya 14 asuntos no contenciosos de competencia notarial en donde el antes justiciable, ahora el solicitante, puede recurrir alternativamente si desea al órgano jurisdiccional o desea a la opinión notarial. En este caso en particular, que me gusta mucho más, en este caso de la separación convencional en el interior de divorcio, tenemos que se puede recurrir alternativamente no sólo al notario y al cuadro judicial, sino también a la municipalidad correspondiente. Con lo cual, se deja al ciudadano la alternativa de buscar aquello que le resulte más satisfactorio. Un proceso de separación convencional en el interior de divorcio en el sede judicial en promedio demora año, año y medio. ¿Correcto? ¿Correcto? Con todo el proceso que se demora. Ojo, y están absolutamente de acuerdo y sin ningún problema. si le suman huelgas, parás, feria, no se afecta y demás, este, verán. Ahora, claro, después me van a decir, no, pero el doctor es divorcista. ¿Y por qué es divorcista y hay promesos de casas? No, justamente, necomenio, cuando el derecho instituye la familia y el matrimonio, genera vínculos no sólo afectivos, sino también matrimoniales, la familia y el matrimonio y sus discípulos. Cuando hay dos personas que ya no tienen esa vinculación, de hecho, están separadas directamente, de hecho, prácticamente, y no ponen fin a esa situación, se producen consecuencias muy nocivas. No sólo hablo de las consecuencias personales, psicológicas, que puede tener una relación atormentada o un problema, hablo de temas meramente patrimoniales. ¿Cómo le digo? Yo soy contario a diario a poder personas acombrar. Por ejemplo, viene, yo quiero comprar algo tan sencillo como un carro, Bueno, tan sencillo y un privilegio también en el país. Y viene, este, ¿sabes qué? Yo quiero comprar el carro, uy, su déjice casada y su esposo. amo, pero no, yo solo tiene plata, es mi dinero, porque ya que lo veo, si me hacía, vamos a hacer una sentada. ¿Sí? ¿Te cuentas? No, tranquila. Vamos. Claro, ¿sabes qué? Cuando tú tienes un ráfimo de la sociedad agranaciales, no hay mi carro, ni mi carro. Es nuestro carro. Claro, mi amigo se compró, hace sus sueños, su abogía cinco, hacía seis, ¿sabes? Y yo, ¿qué te gusta? ¿Te parece bonito mi carro, esposo? Nuestro carro está pauliposo. Es verdad, es verdad, acá en Perú, muy poco se utiliza el tema de la separación del matrimonio, porque la ley, por defecto, si tú no la haces antes del matrimonio, presume que tú quieres una familia de agranciales. Esa persona que quiere contratar de un hijo va a tener que salir al hombre de su esposo. No, no puede decirlo, ¿cómo hago? ¿Cuánto? que lo compre mi mamá. No, su mamá. ¿Qué edad tiene? Su mamá tiene 86 años. ¿Ahí a un hijo? Ok, ¿y cuántos hermanos tienes? Ocho. Uy, hay bastante mamita. ¿Por qué? Si su mamita muere, ¿a dónde va ese viejo? O sea, ojo, se lo pongo a la hermana, o a ti. Oye, de repente, que no tiene bienes, ¿no? Por el solo hecho de evadir el tema del régimen matrimonial. O sea, la persona está condenada a no poder contratar libremente, ojo, y hasta podrían haber temas tributarios, ¿no? Porque la persona, oye, ¿de dónde se acaba a esta persona que es estudiante de Derecho y que no tiene derecho para comprar un carro de 40 mil dólares al contado y sin más? ¿Constancia del pago efectivo? De repente, me la termina investigando a la caritativa del mal. Pero, adicionalmente, hay, mis estimados amigos, hay otro tema. Ustedes saben que el conluje que todavía por más peleas y Dios que ya lo llevo, no se ofreñó el divorcio, también dice, de veros. También el teodotario se formaliza el testamento. También me vienen también personas y, por ejemplo, el señor me puede indicar quiénes son sus cerebros, porque yo tengo, ahora, esa es la costumbre realiza, acá en el Perú, estamos en la edad media, el notario tiene que hacer el testamento de puño y letra. es increíble. Ya, señora, este, ¿quiénes son sus cerebros? Ah, mis tres hijos. Señora, me voy a decir que usted es casada. Ah, sí. pero, su esposo, para mí, es como si hubiera huerta. Claro. No sé cómo le puedo explicar, como si hubiera, eh, hubiera, vive, respira, camino o no. Si usted vio, no, y usted vuelve a contar otra historia que hace más, más fuerte que la vida. Señora, ese señor es su heredero forzoso. Aparte de la mitad de lo que usted ha hecho, separado, es su heredero forzoso, además, va a tener la cuya. ¿Qué tengo que hacer desde que se llegara? Por testamento se puede hacer menos del 1% de la población, menos, mucho menos, a su testamento. Y bueno, si eso no pasa y usted fallece, seguro su ex esposo va a ver y la va a recordar a mucho cariño. La algo, bueno, gana algo. Entonces, podría seguir hablando mil consecuencias más hasta el tema de paternidad, ¿no? Porque, ustedes saben que el hijo de la mujer casada se presume en el coño, en la presunción de un padre y que muchas veces demuestran, ¿no? Ahora, claro, ahora llega bien, ¿no? Se puede llegar a eso. ¿Qué es un trámite largo, complicado, inclusive, por ejemplo, cómo reconoce al hijo de la mujer casada el verdadero padre, ¿no? Dice que hay todo un libro patrimonial para garantizarlo, ¿no? Que a veces ocurre cuando hay personas que vienen a reconocer unilateral o no. Hablamos más. Entonces, hago una análisis. Existen estas situaciones. La sociedad que dice, no, ¿qué es? La Constitución dice que el divorcio es mal. Un ratito. Claro, no estoy hablando, no sé, no sé, ¿de pensar en la clave? Sí, no sé, no sé, no sé. Pero, algo de tolerancia. Pero, como decía Cristo, Cristo decía, dadle a Dios lo que es Dios. Si uno profesa la religión que profese, y en esa religión no hay repudio, separación ni nada por el estilo, que por cierto, si usted utiliza el derecho canónico, la iglesia no admite el divorcio, pero admite la nulidad del matrimonio, que se parece bastante. Un día lo dicen en el derecho canónico, el código canónico van a encontrar causales de nulidad del matrimonio que se parecen muchísimo a la del matrimonio. Pero bueno, no nos enredemos el tema del matrimonio. Ahora, entonces la pregunta era, ¿en verdad el Estado quiere que yo no me divorcie? ¿Y qué dice la Constitución? El Estado protege a la familia. La familia, los estimados anillos, no es el estimado. En el Perú, en el último censo que se realizó en 2008, o 2007 porque no se ha realizado el proceso sino estadísticas o actualizaciones, el 26% de las parejas eran casadas, o sea, de los peruanos eran casadas y el 24% eran convivientes. Ojo, también hay un tema sobre el reconocimiento de los peruanos, de los peruanos, que es un tema súper interesante, ¿ok? Pero, lo que quiere decir es que el Estado no protege el matrimonio, protege a la familia. La familia puede ser como matrimonio, matrimonio. Y lo que hace es promover el matrimonio, y hoy parece bueno, a mí también, pero cuando está bien, no cuando está bien. Entonces, en verdad, no hay ningún fundamento de corte constitucional para que uno tenga que decir, oye, ¿sabes qué? El Estado tiene que decidir por mí para hacerme más difícil las cosas. No se sabe con esa visión intuitiva, ¿no? Yo, tú no sabes pensar bien, te lo voy a poner bien difícil para que no puedas realizarlo, porque yo, como Estado, pienso mejor que mí. Y eso, atenta obviamente contra los derechos fundamentales de la persona. Ahora, ya ve, le decimos algo más, ¿qué le daba al proceso judicial de especial al proceso de separación convencional? Ah, no, hay una parte del proceso en la que el juez tiene que incitar a las partes a que se recusigen. ¿Ven? Con 4.000 expedientes atrasados, 28 personas afuera, a veces con máquina de escribir en provincia, no les estoy contando en la discapacidad del país, etcétera. Tiene que ser psicólogo, terapeuta, profesor, padre, ¿no? La, mira, todo, hay millones. ¿No te pegan o no? Sí, gale. Disculpa, eso le pagamos a los dos. Además, un día pedí una estadística. ¿Cuáles efectivas son esas vocaciones después para que las partes se reconcilien? ¿De mil casos? Cero. Cero, 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 cero. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Si muchos son como apoderados, precisamente para ahorrarse el trámite, deben ser la misma. Entonces, ¿qué le suma? Mira, llega la demanda. Calificarse, dos meses, ministerio público, si hay menores, dictamen, regresar, audiencia, ¿cuánto módice, no? ¿Verdad? Dos, seis, un año y medio. ¿Y qué valor ha llegado que está dando a esa separación con el cero? Respuesta, creo que no te lo hagan. Entonces, aparte, hay otro tema también que ya hoy, en el Perú, antes el divorcio era un castigo. No, ¿era un castigo a qué? Claro, porque antes el divorcio, lo que me acuerdo, el divorcio es por causar. Yo, por ejemplo, que el adulto no puede demandar divorcios. Tiene que ser el cónyuge ofendido. Entonces, ese concepto del divorcio era el divorcio castigo, el divorcio fina, sanción, ¿no? Él quien abandonó el hogar, el hogar, que vino con una falla anterior al balcón. Esas cosas. Entonces, pero, ojo, actualmente, ya existe una causal que se llama la separación de hechos, en la cual la persona que se fue, puede ser, ya llevamos dos años separados, cuatro, ¿no? seis hijos y que podamos poder tener relación o esa persona va a tener que pagar los beneficios. Ok, entiendo del juicio que había creado, hay un pleno, ¿no? Ustedes posiblemente han estudiado sobre cómo se fija eso. Entonces, ya, el divorcio ya dejó de ser ese concepto, el famoso divorcio-sanción a lo que la doctrina habla, divorcio-remedio. ¿Qué quiere decir? No fue su culpa, no fue la mía, el Estado no le interesa dos personas y se dan totalmente infelices porque uno de los derechos fundamentales y no está dentro de nuestra Constitución, pero sí en la Constitución americana, ¿no? No sé, la Constitución americana dice que toda persona tiene derecho a buscar la felicidad. ¿Ok? Ahora, conseguirla, eso no costa, que se te va a dormir, pero a buscarla así, ¿no? Y dentro del proyecto de vida a desarrollarla adecuadamente. Ahora, no ven, ¿verdad? La cuatro es aspecto general cuatro. Ya, aspecto general es eso. Me dijeron traiga la línea. Ahora bien, saliendo todo este tema, no dejemos, no podemos olvidar, no podemos olvidar que no obstante todo lo dicho, hay unos pequeños a veces que están allí y que van a sufrir y que el Estado en ejercicio de esa protección al interés superior del menor tiene que asegurarse de sus alimentos, de la tenencia, del régimen de visita, ¿no? Como elementos esenciales que son necesarios para el desarrollo del menor y que a veces se ven afectados cuando ocurre lamentablemente este ruido. Ojo, yo les decía, alguien hablaba del divorcio y hacía una comparación. Algunos dicen que el divorcio es la muerte del matrimonio. Y un autor se dice, no, el divorcio no es la muerte del matrimonio, es el funeral. que este es tímido porque el funeral puede, sacraliza, ¿no? Aquello que ya creció, que ya murió, ¿me vas a entender? Porque lo que muere es esta relación personal que sustenta el matrimonio y rota una relación personal solo que una caja vacía que es un papel que ya no existe y que no vale la pena hacer perdón. Entonces, ¿qué hacemos con los hijos? Por ejemplo, en varios países latinoamericanos, en varios países latinoamericanos, por ejemplo, en Brasil, solamente puede hacerse la separación notarial o fuera judicial cuando no hay hijos menores que están capaces. En Colombia sí se puede hacer, pero interviene una defensoría de las familias. En Cuba se puede hacer donarialmente, pero el notario tiene que aplicar las reglas del código de familia para asegurar el tema del correcto desarrollo del menor. En nuestro vecino de Ecuador, hasta el año pasado, cuando estábamos viendo una reforma, solo procedía hacerlo cuando no hay hijos menores que estamos. Entonces, el tema es este. El tema sí es este. O sea, el tema que podemos discutir es si la separación convencional en el interno de divorcios debe hacerse o puede hacerse fuera de ser jurisdiccional cuando hay hijos menores en capaces. ¿Y qué es lo que ha decidido nuestra ley? Nuestra ley ha hecho que sí se puede. Que sí se puede, que se puede de una manera muy sencilla. La persona, a veces ya tienen un acuerdo, o sea, cuando muchas personas que se divorcian ya están separadas de hecho y tienen un acuerdo y ya tienen sentencia, no para los alimentos, la tenencia, y las mujeres que necesitan. Pero si no lo hacen, pueden ir a un centro de conciliación especializado en familia y se ponen de acuerdo en los tres elementos básicos. Alimento, ¿verdad? Dos, régimen de vicias. Aún mejor, dos, tenense. ¿Quién se queda con el hijo? Bueno, a veces es un tema tan difícil, tan duro de ponerse de acuerdo, ¿no? Los niños se ven casi como un trofeo, ¿no? Sí, pero qué daño, ¿no? ¿Qué daño a mí? ¿Qué daño a mí? No, a veces uno no se da cuenta que haciendo eso satisface fuego y daña el tesoro más gratis que no puede tener que solucionarse. Pero bueno, y el régimen de vicias, ¿no? Que quien no lo tenga pueda visitarlo, ¿no? Dentro de una racionalidad o que permita el desarrollo integral del mundo. Eso se puede hacer en cinco minutos en el centro de conciliación, si hay voluntad en las padas, hasta gratuito puede ser, porque hay centro. este decreto. Y el otro tema, que sí es más complicado, poner fin a la sociedad de las marciales. Poner fin a la sociedad de las marciales. Y es ahí donde comienzan los problemas, ¿no? El carro, la casa, el departamento, y ahí, obviamente, se supone que todos deberían quedarse 50%, 50%, 50%. Pero lamentablemente, eso muchas veces no ocurre, y a veces, en ese momento, es simple negociar la parada. Ahora, ¿cómo lo hacen? Para mí, judicialmente, se pone, por lo que es una escritura de sustitución del régimen patrimonial y se apuntan a la vida. Ojo, en ese momento, la ley dice que cada uno le corresponde en su cuenta. Pero no es necesario que eso se ponga, ¿no? ¿Puedes entender? Porque a veces, por ejemplo, alguien le dice, no, todo te lo que has hecho. Bueno, a veces la dama, dice, no, 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 dicen que por eso las mujeres tienen nombre de las huracanes tienen nombre de mujer, catrita, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que comienza cálida en el mar y después se dio a educar en tu casa. Pero no, y después también, porque ahora ya la cosa va a poner rotado, los amigos. Bueno, entonces, las personas tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a eliminar sus bienes de la manera que le parezca obediente. En este tema, fíjense, justo en la negociación que se hace en un divorcio de una separación convencional, ahí tenemos que, por ejemplo, una mujer tiene una pensión de alimento para su hijo muy alta, porque quiere divorciarse y le condiciona a la persona. Uy, dice, ya le hice, lo logré. Al día siguiente del divorcio, ¿qué hace el señor? Tengo que ser abogado. ¿Qué hace? Reducción. Porque lo que se dice, se decide ahí, es revisable. Ah, no, mira, eso lo vas a ver a tu hijo una vez al mes por cambio de la subversión. Hasta puede que la tenéis, o sea, hay situaciones que comprometan la estabilidad personal, que puedan variar las cosas, pero lo que viene como de los jurídicos es que no lo que pasa. ¿Ok? Porque es libremente que hubieras pagado o pagado. Entonces, ese es un aspecto que tiene mucha negociación. Ahora, ya para comentarle simplemente algunos aspectos procedimentales, se habló que acá habíamos de un divorcio express. No, el divorcio express pasa en Estados Unidos. Creo que había una cantante que creo que se casó un día y su matrimonio duró menos que con fiestas, ¿no? Cuando, cuando se se despertó de la bonachera se divorció medialmente, no me acuerdo. Ah, ya, sí, no, 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 ya, ok, este, eso es un divorcio express. Pero, por ejemplo, acá, en nuestra legislación, cuando viene a mi esposo y me pregunta, vienen a veces personas muy jovenchitas, ¿no? Para divorciarte. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tienes que casar? Seis meses. Te voy a contar algo. La ley peruana dice que este producto no admite la evolución antes de los dos años. ¿Ok? Porque para divorciarte, para divorciarte, tienes que tener dos años de casado. Y no pares ya después de algunas rupturas de platos, guía, y ahí depende, encontraron estabilidad, no lo sé. Ustedes, eso es hablar de un divorcio expreso, ¿sabes? Y cuando sumas el proceso, realmente, ahora, que claro, ¿qué es permitido esto? Estadísticas, son 40 mil, 50 mil, casos que ya no he visto en los dos meses. Y eso es importante, ¿sabes lo que? Porque a lo largo de la tradición tenemos que dejarle aquello que sólo el juez puede hacer. Aquel señor que acordando olvidándose la obligación más esencial, le niega a sus hijos sus alimentos, que debe ser embargado, perseguido, ¿y por qué no encarcelado? Eso lo debe. La persona violada, resolver las sentencias de tantas personas que esperan años para después que el Estado le diga, eres libre, eres inocente. Eso es lo que tiene que ser el juez. Y todo aquello que podamos ver de algún otro tratamiento que no mergulique la esencia, debemos lograr esa esencia porque no hay forma. Pero ahora 50 mil, 60 mil casos. Ahora, les hablaría quizás de los temas procedimentales, el proceso simple, usted va a la municipalidad donde fue el último domicilio, al notario de la provincia donde fue el último domicilio, que presenta la solicitud suscrita por abogado, o cuando no se te notara, cuando hace la municipalidad no es necesaria intervención de abogado. Bueno, eso no nos gusta mucho. Este, no, bueno, siempre hay que preservar la necesidad, además porque también las cartas necesitan asesoría para saber lo que está haciendo. No, no es una decisión común, como ir a comprar a los de semana el divorcio, ¿no? La orientación técnica del abogado es importante en ese tema. Un abogado no solo a veces es un orientador técnico, también el consejo es parte de la función del abogado viene en ese tema. La presenta, se refiere, partida de nacimiento, de los hijos, si los hay, partida de matrimonio, como no, le va a la mayor a tres meses. Estamos en la... Sigamos, se lo hacemos una más. Sigamos. Sigamos. Ahí están los sitios, una solicitud escrita, partida de matrimonio, partida de nacimiento, declaración jurada de no tener bienes, si no han tenido bienes, si los tienen la separación de matrimonio, si no tienen hijos menores o incapaces, o porque no tienen hijos menores o incapaces, simplemente una declaración que no los tienen, sino el acta de conciliación, el documento se recibe, se califica, no voy a hacer ya la disposición para dar tiempo, creo que la van a pasar, me han dicho los órdenes a ver que la disposición se las van a dar el USB, me han dicho, me voy a dar un compromisito, ya, en un plazo de cinco días se califican los requisitos, se convocan a una audiencia, la audiencia se analiza desde la audiencia de él, lo bueno es que la audiencia sí se analiza desde la audiencia de él, o a veces antes, dependiendo de la carga y la necesidad que tenga, y en la audiencia es lo único que se hace, o ya no se discuten temas patrimoniales, porque los temas ya se resolvieron a través de la separación de patrimonios, ya no se discuten quién se queda con los chicos, las audiencias, no, simplemente se reafirma la audiencia. Ahora, les voy a ser sincero de los bastantes divorcios que ya he visto, solamente un caso que he visto que bueno, obviamente yo no he visto que los invitan la reaccionación, no, les explico, oye, usted, no, ratifica su voluntad, etcétera, obviamente le decía para todos que si hay una reaccionación es cierto, me acuerdo que en solo un caso vi que hubo una cierta duda, duda, no, no se reaccionaron, dudó, no se le enseñó la minó, no se le preguntó, bueno, no se, si hubiéramos hablado, no, pero yo vi que la chica estaba con un señor que le estaba enterando abajo, nada más, no, a veces también quieren que en ese momento le den prestaciones económicas, mejor de ver, o sea, han quedado aunque me divorcio y le piden a uno, oye, ¿sabe qué doctor? me pueden decirle si me va a entregar lo que me había hecho cuando fue me disculpí, es una testa para decir, ¿no? pero ¿cómo hago? ¿se lo pido a alguien o se lo pido a alguien o a alguien? pero esa es la discusión, la discusión no es el tema de reaccionación, basado a esa audiencia muy sencilla, puede ser con patrocinio profesional o independientemente, porque ya fue dada a la asociación, se procede a esperar dos meses, o sea, se da la asociación convencional, ¿ustedes saben que con la asociación convencional se pone fin al régimen patrimonial, se pone fin a las obligaciones de ley, la abitación, pero se sigue casando, ¿ok? pasan dos meses posteriores y en dos meses posteriores, si no hay reconciliación de las partes que tendrían que ya se daría el tema de la que cualquiera de las partes solicite el divorcio con la cual inscribo eso en el registro civil, en la partida, en el registro personal y adicionalmente en el ansiado cambio de ley, lo que pasa de C a D. Algunos temas especiales sobre este punto, no quiero, como le digo, más que todo, más importante cómo se hace el procedimiento y además que están en las diapositivas es que se puede hacer por apoderado, o sea, por ejemplo, hay muchos peruanos que han viajado al extranjero, nosotros somos grandes, grandes, inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo, en España, en la Argentina, en Japón, son personas que se han ido que ya le dijeron a su pueblo que iban a volver, que iban a volver, ok, pero él sigue casado acá, lo cual le perjudica sus papeles allá y también la otra persona sigue casada acá, o sea, simplemente se hace un poder específico, se escribe en el consulado, etc., se escribe registro y se realiza. Inclusive, a veces se da el caso que el apoderado de las dos partes es la misma persona, lo cual parecería raro, porque es paparado de polvo y de la polvo, pero en verdad no hay conflicto, los intereses son públicos. Otros temas procedimentales creo que los podemos conversar con mayor detenimiento de lo que me quiero ser fiel a los tiempos que me han dado, reiterarles el argumento y sobre todo transmitirles un concepto. Busquemos soluciones efectivas, procedimientos sencillos, porque lo más importante es el derecho no son los grandes procedimientos, no son los grandes estatales, es servir a la política. A eso le damos a los abogados y sé que en ustedes jóvenes le dice compromiso. Muchas gracias. Gracias.